Yo soy Amelia Hernández y soy la nieta de Manuel Hernández Saez. Con 23 años pues fue fusilado. ¿Cuándo es la primera vez que tú escuchas esta historia? Cuando yo tenía 7 años. Que mi padre nos reunió a mi hermano y a mí y nos dijo un día mañana vamos a ir a Paterna donde fue fusilado vuestro abuelo y os voy a enseñar el lugar. Amelia vio por primera vez las verjas negras de este cementerio de Paterna cuando era solo una niña. Ahora, muchos años después, regresa con nosotros a este lugar para enseñarnos los recuerdos que conserva de su abuelo. Un estuche lleno de bolígrafos, papel de fumar, pipas de madera, pañuelos con dedicatorias de amor bordados a mano. El compañero de celda de Manuel recuperó para la familia todos estos objetos pero Amelia conserva algunas cosas más. Un saco de tela con restos de tabaco, un mechón de pelo, un trozo de pantalón, la manga de una camisa llena de sangre y de tierra son trozos de la ropa que su abuelo vestía el día que fue asesinado en este lugar. Este domingo, en Avivir, les contamos quién hizo esos recortes de tela y por qué Amelia los ha conservado durante 80 años. ¡Suscríbete al canal!